Música Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos 30 minutos Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular en una nueva edición de podcast Realizando la conversación que usted no tiene después de misa Pero aquí ya fue Influenzando, saludándote a esa gente que nos sintoniza a través de Radio Paz Y de Católica Springfield que cada semana están ahí junto a nosotros, nos están viendo Y a usted que está aquí en los mares de YouTube, qué bueno que está viéndonos Te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada de nuestro contenido A la gente que nos está escuchando, oye, importantísimo que vaya a las redes sociales De Influenzando, nos busca así mismo en todas las redes sociales Como Influenzando, desde Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube, en todos lados Miren, en verdad, creo Influenzando y vamos a estar ahí Y créame, no se va a arrepentir Señoras y señores, una nueva semana Por ahí llega el más solicitado El que usted quizá no lo escuchó anteriormente porque se fue de vacaciones Señoras y señores, el que calienta más que el calor El que calienta más que el sol de Phoenix Con ustedes, J-Cross Yeah Bendiciones Estamos aquí ready Es aquí de Alaska, mira, con el jacket todavía y toda la cuestión Ya, pero tú estás de vacaciones Porque la semana pasada estuviste por aquí Sí, 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 estás haciendo un par de cositas por ahí Estás bien chuletado Estás bien chuletado Trabajando fuerte No hay vacaciones nunca en la viña del señor Importante, si usted quiere saber en qué está trabajando Jay Vaya a las redes sociales de Jorge Cruz para que se active Y adiós, cara También vea el negocio de Jorge que está viento en popa Así que es importante Si usted mira, mira Si usted necesita que alguien Si usted tiene una llave que se le quedó dentro del carro Llama a Jorge Cruz Si usted quiere champú al carro Llama a Jorge Cruz Si usted quiere limpieza de sus muebles Llama a Jorge Cruz Ay, bendito Eso y muchas cosas más Si quiere grabar una canción Si quiere ser artista Llama a Jorge Cruz Llama, ay, bendito Oye, mira Vídeos musicales Gracias, chacho de todo Jorge, estos días me llegó una información Acá entre nosotros Que en famoso cruce tobarteño En un cruce tobarteño Vieron a Willer Salmista Vieron a Willer Salmista Pero dio paso Dio paso Eso es lo que yo iba a decir Estaba en el cruce Dio paso Importante eso Practicó la caridad Practicó la caridad Practicó la caridad Oye, güiste Estamos velando Tenemos contactos por todos lados Seguridad pública Tienes que cuidarse Ay, bendito Mira Jorge, tú Estuve en la ducha libre Pues mira Hace tiempo no la veía Pero estos días fue como que obligado Lo viste, lo viste Oye, hablando aquí entre nosotros Eh ¿Quién tú crees que Obviamente vamos a decir No vamos a hacerlo No vamos a hacerlo Ciego Vamos en la ducha libre Estaba bien, ganó Oye, orgullo boricua Por esa victoria Representan a nosotros Todos los boricuas ¿Quién es que cantante De nosotros de aquí Católico? Tú lo verías como que es lucha libre O figura pública Católica ¿Quién tú crees? Wow, yo haría una pareja Entre Joseph y Will El Salmista ¿De verdad? ¿Tú los ves? Sí, los veo ahí Yo sé Con una camisilla Con la barba larga El pelo largo Ahí con botas Mira Bien prensado Estilo Rey Misterio Yo Full De verdad No voy a No voy a No tengo duda De que Will Nos vendería Un buen papel De full De full tachón Porque la verdad Que Pero sí es cierto Tiene un flowcito Rey Misterio Porque es fuertecito Es bajito Con todo el respeto El señor Will El Salmista Obviamente Pero yo Fíjate Una parejita chévere Yo pondría Como que en la esquina Tú sabes que En la lucha libre Siempre hay alguien Que no es En la esquina estoy yo Claro El mali El que hace la trampa El que le jala el pie a rojo Tórate lo rudo Tórate lo rudo Fíjate Yo vería a Will Pero lo vería Quizás con Con alguien Bajito también No sé Como que Fueran como un corito Los chiquillos ¿Me entiendes? The bad boys The good boys Yo lo vería con Gaby Como que Gaby sería Como que El fuerte también ¿Me entiendes? Esto sería una lucha De relevo australiano Entre tres Yo la veo ¿Y contra quién Te los pondría? Yo pondría Como que contra Quique Como que Quique Se ve que Vendría un buen show ¿No crees? Para que Quique Quique es un veterano Tiene que tener mucha maña Hay que tener cuidado Pero Quique será como Undertaker Quique será como Undertaker Mira Estamos charreando En verdad Mira Tenemos invitados Tenemos aquí Aquí está con nosotros En esta edición El señor Pegatólico Jorge Luis Que es la vida Que es la vida Que es la vida Los Jorge en la casa Mira De casualidad Las tres Jotas están aquí Las tres Jotas Jafet Jorge Y Jorge Mira Es verdad Jorge ¿A quién te visualizas Como que eso de la lucha? ¿Ves a alguien De aquí del patio también? Yo no sé Pero yo Jafet Yo creo que Sería el que andaría Con el palo Quendo Para arriba Para abajo Mira Yo no tengo Ninguna duda Que yo sería El virado Del corillo O sea Yo no Traicionero Tranquilo Yo lo admito Yo soy bien virado Yo no tengo Problemas En decirlo Este Pero posiblemente Tío sabio Estaría por ahí también Tío sabio Este Mira Ven acá Estás de vuelta Aquí Con nosotros He estado en varias ediciones Del podcast Pero Pero también Vas a estar próximamente En un evento Súper importante Para aquí Para la iglesia Puertorriqueña Cuéntame un poquito Del cuarto congreso Católico Que entiendo Que será este 13 de mayo Allá en Ponce Hablame un poquito Sobre eso ¿Qué va a estar pasando allí? Esa es la que hay El cuarto congreso Católico Ya el cuarto año Celebrando ¿Verdad? Este evento Que hemos preparado Con mucho amor Y mucho cariño No pensábamos Que íbamos a llegar Tanto como hasta un cuarto Pero ¿Verdad? Para la gloria de Dios Ahí estamos Este año Volvemos a Ponce A la diócesis de Ponce Que nos ha acogido ¿Verdad? Grandemente Con el congreso Y el sábado 13 de mayo Este sábado Esto es ya Mira Esto es en par de días Sábado 13 de mayo La Academia Cristo Rey En Ponce Allá estaremos ¿Verdad? Compartiendo Como católicos Para celebrar La Pascua de Resurrección Por todo lo alto Tendremos Diferentes talleres Concurrentes Estos ¿Verdad? Entiéndase que Talleres que se van A estar dando A la misma vez Usted va a poder participar De dos de los talleres Se van a estar ofreciendo Cuatro Así que tenemos dos rondas Para que puedan ¿Verdad? Participar de De estos talleres Que en esta ocasión Quisimos que fueran Talleres prácticos Años anteriores Se han dado charlas ¿Verdad? Que vamos y nos nutrimos De la sabiduría de otros Simplemente pues Están hablándonos ¿Verdad? De diferentes temas Pero en esta ocasión Es algo mucho Más divertido Porque vamos a estar Haciendo algo Y Pues tenemos Diferentes temas Como lo que es La creación de afiches De promociones Que ahí va a estar En la verdad Lo que es Canva Trabajándonos un poquito Ayudándonos a trabajar Lo que es La creación De las promociones Para las parroquias Las actividades De la catequesis Pastoral juvenil Los grupos apostólicos Diferentes cosas Así que esto es algo Que está cogiendo Mucho auge Lo que es Canva También vamos a estar Con lo que es El taller De arreglos florales Para la parroquia No solamente Para la parroquia Para diferentes eventos Y actividades Si usted quiere Hacer regalos También Puede aprovechar Ese taller Está bien interesante Mira a ver Mira a ver Para que ayude ahí A tu párroco Yo creo que Las flores Sí porque aquí Hay que poner flores De verdad Señores y señores Usted no puede tener El tiempo Con las florecitas De embuste Flores de embuste En su parroquia Usted tiene que No da trampa No da trampa Sí Ajá Perdóname Que yo me activo Rápido No Es que es importante Darle ese tema También Ajá Y este Para hablar A los que Les gustan más Las redes sociales Lo digital Ahí voy a estar yo Con lo más trending Hablando un poquito De las nuevas herramientas De evangelización Y irnos actualizando Un poco Con lo que está Nuevo En el internet Y en lo digital Y también tenemos Un taller De velas Cómo crear velas Para orar Para decorar Para preparar Los ambientes Para estar en conexión Con Dios Y ahí va a estar Michelle Cartagena De Lumière Venier Con este taller De velas Así que Va a estar súper interesante Tenemos muchos materiales Para poder Llevar Estos talleres Con todo lo que usted Requiere Así que nada La información Está ahí Puede entrar A mochilacatolica.net Y ahí va a encontrar Más información Sobre el congreso Importante aclarar Que el donativo Es de 10 dólares Esto no es Obligatorio Sino más bien Para cubrir Algunos gastos Y si usted puede Puede hacer ahí Ese donativo Cuando ¿Verdad? Sea lo del registro Y demás allá En el congreso Pero mira Yo te voy a decir Una cosa Zumba De show De show Pesitos nada más Y uno aprender A hacer arreglos florales Y velas Ya estoy hecho Para las madres Y para los aniversarios Míos con mi esposa Y el peso está Y el peso está bueno Está regalado En verdad Está súper bueno Y la verdad es que Y lo del arte gráfico Todo eso No, brutal Tremendo Los cuatro ¿Verdad? Charlas O talleres Que vamos a estar dando Son cuatro personas Que están bien preparadas En lo que hacen En cada cual Tanto Erna Se dedican a eso ¿Verdad? Jorge en las redes sociales Y Michelle Con las velas Yo creo que Nuestro referente actualmente A quizá nuestra generación En cuanto a este arte Por llamarlo de alguna forma Y emprendimiento Y exactamente Y incluso Lisette Guzmán La cual no conozco personalmente Pero Hello Si está aquí es por ahí Preparada Preparada para eso Eso es con lo que ella colabora Este ¿Verdad? De diferentes maneras también Pero Todas las personas que están ahí Están preparadas ¿Verdad? En las diferentes Temáticas Así que Queremos darle lo mejor ¿Verdad? Porque esto es para Según dice el lema Glorificar a Cristo Desde nuestros corazones Desde nuestras realidades Desde lo que hacemos Diariamente en nuestra vida Pero también El servicio que damos A la iglesia Oye Importante algo que yo vi En esta promoción Que no quiero que pase Desapervicido Ave María Algo que no quiero pasar Que pase por alto Que dentro del congreso Vi que Para la charla Que va a estar dando Lumiel Bernier Este taller Está auspiciado Por Seguros Caballeros De Colón Oye Yo no voy a Si usted quiere un seguro Si usted quiere un seguro Bueno Para usted Para su familia A donde usted tiene que llamar A Seguros Caballeros De Colón La agencia Lebrón Sanabria Sencillo 787-912-8430 Oígame Señoras y señores Si usted quiere un seguro A ellos Es que usted tiene que llamar Tiene muy buenos productos Protegiendo familias católicas Desde el 1882 Eso no es de los otros días Eso no es el seguro De los otros días Créanme Está preparado para eso Así que Llame a Seguros Caballeros De Colón Que créanme Que los van a orientar Y les van a hablar En su idioma Como usted Quiere que le hable Y que le digan la verdad Lo quería resaltar Porque de verdad que Sí Con ética cristiana Hace falta Que apoyemos A estas personas Y que igual Ver como estas personas Se involucran Dentro de la De estos eventos Es sumamente importante E inspirador Y motiva También a Jóvenes como nosotros Que queremos hacer eventos Que a veces decimos Mano Hace falta que alguien Nos dé un enfujoncito Quizás con La aportación monetaria Y esta gente Ha confiado grandemente En nosotros Hablo de nosotros Y también en proyectos Del Congreso Católico Sí De verdad Le agradecemos un montón Ellos siempre han estado Pendientes de nosotros De lo que estamos haciendo Y le agradecemos Por la iniciativa también De querer apoyar Estos proyectos Que es importante también Que no se apoyen solamente En participar y demás Sino que también Necesitamos ese empujón Y se lo agradecemos Porque gracias a ellos Pues podemos conseguir Algunas cosas Que son necesarias Para el Congreso Y estamos Sumamente agradecidos Así que Algo bien importante Que quería mencionar Es que los espacios Son limitados Para el Congreso Así que Inscríbanse Entren a la página Para que consigan Un poco de más información Si quieren Nos pueden también escribir Y ahí en confianza Nosotros les atendemos Para aclarar Las dudas que tengan Sobre este cuarto Congreso Católico Glorifiquen a Cristo En sus corazones Este próximo sábado Importante Que vaya a las redes sociales Tanto de Pegatólico O de Mochila Católica Por si usted desea Conocer más información Quizá nos está escuchando O nos está viendo Y dice Bueno se va a olvidar Que se yo Vamos Entren a las redes De Pegatólico Y ahí va a poder Encontrar el enlace Para que se inscriba Y para que tenga Más información Sobre específicamente Quizá encontrar el PIN Quizá encontrar Desde que hora Específicamente Aunque aquí lo hemos mencionado Que empezamos Desde la hora en que empiezan Pero también Ver otras cosas Que ocurrieron Porque este congreso No solamente Será este sábado Sino que hubo Cosas pasando Las pasadas semanas Y pues Para la red de Pegatólico Puede ver un poquito más Sobre ese contenido Algo nuevo Algo nuevo que quería Comentar Que tuvimos en este congreso En esta edición Del congreso Hicimos un documental Para poder descubrir Qué cosas estamos viendo En la iglesia O que no nos damos cuenta Que está sucediendo En la iglesia Y en la sociedad Con respecto a la alegría De llevar el evangelio De transmitir Lo que es la alegría De la pascua De resurrección Y nos dimos cuenta De algunas cosas Bien interesantes Que no se las voy a comentar Para que ustedes vayan Al YouTube de Pegatólico Y puedan descubrirla Dónde están los sepulcros Cuáles son los sepulcros Que vemos hoy día Cuáles son Esas maneras De llevar el evangelio De cada uno ¿Verdad? Diferentes personas Nos estuvieron compartiendo Desde sus realidades Qué hacen Para poder llevar La alegría De la resurrección Así que está bien interesante También el vialusis Lo que es La vía hacia la luz ¿Verdad? El camino hacia la luz Que nos muestra La resurrección Y el live de inicio Del congreso Que estuvimos ahí hablando Con una familia Sobre cómo Glorificar a Cristo Así que está Bien interesante Todo lo que hemos estado haciendo Y pues El gran cierre El 12 en Ponce No se lo pueden perder El sábado 13 de mayo Desde las 8 y 30 Hasta las 2 de la tarde En la Academia Cristo Rey En Ponce Si usted quiere más información Vaya a las redes sociales De Pegatólico Y de Mochila Católica Hay un donativo De 10 dólares Los espacios son limitados Así que acabe Y vaya a las redes sociales Y inscríbase Para que no se pierda Este congreso Que seguramente Se da de mucha bendición Y de mucha aprendizaje Señoras y señores Este es el tema de la semana Seguramente es el congreso Sin embargo Sin embargo En las pasadas semanas Hubo algo Medio controversial Que estuvo ocurriendo Que se resaltó En distintos medios Hemos visto como Medios ¿Verdad? Nacionales De distintos canales Aquí en Puerto Rico Lo reseñaron Incluso vi que Padre Orlando Fue jugando pelotadora Habló sobre Sobre este particular También Bastante Acertada Realmente La contestación De Padre Orlando Tremendo Pero nosotros También tenemos que reaccionar A esto Porque yo creo Que nos compete Nos compete Dar una opinión Para que piensen No tan solo la visión De un sacerdote Sino que pensamos Los laicos En nuestra forma Y nuestro lenguaje Eso es así Así mismo es Y es que En las pasadas semanas Se hizo viral Un video De una pastora La cual Dijo unas expresiones Que Fueron bien controversales Vamos a escucharlo Y vamos a reaccionar Esto es un videito Que está en el Instagram de Molusco Yo soy Molusco Vamos a reaccionar A este cantito Pues porque no vamos A darle foro Completamente al mensaje Porque realmente No siento Que es necesario Pero vamos a resonar Un cantito Sobre que pensamos De esta pastora Presionada su identidad Estoy hablando De LGBT Cuál es el problema ¿Por qué no buscan Privilegios Para los niños Especiales? Que después De los 18 años No hay ayuda Para los niños Especiales Y qué hacemos Y qué hacemos Con los viejos Que los hogares De ancianos Están cerrando Y qué hacemos Con las mascotas Que las tiran ¿Cuál es el problema De llamarle un negro Negro Como para decir Que toda vida negra Vale más que la blanca Vale más que la amarilla Que están buscando Los negros Privilegios ¿Qué puertorriqueño Aquí no es negro? Número dos ¿Por qué buscan Privilegios Para una comunidad Que tiene Distorsionada Su identidad Estoy hablando De LGBT Cuplos ¿Qué hacemos Con el ambiente? ¿Qué hacemos Con los nidos De los tinglares En Ochampar Que lo que la gente Se mete a hacer Es poca vergüenza ¿Por qué favorecer Un sector De la comunidad Y a otro no? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tiene de malo Decir Usted negro O usted blanco O usted café Con leche Pero ¿Y cuál es El problema Con eso? ¿Quiere que le digan Algo? Si hay seres humanos Racistas en el mundo Son los negros Me han quitado La figura De Angemaima Del pote De sirof De panqueño Los que crecimos Con Angemaima Han cambiado La sirenita Y han puesto Una sirena negra Que es más fea Que la palabra Bu ¿Qué hacemos Con el ambiente? ¿Qué hacemos Con los nidos De los tinglares? Ahí lo tuvimos Ahí lo tuvimos No creo que Vamos a llevarlo hasta ahí Primeras expresiones Luego de esto No sé si quieren Que yo me tire primero Pero la verdad Es que Por ejemplo Yo estoy claro Que mucha gente Que nos escucha Puede pensar Pensar similar En el aspecto De los derechos Lo de que No Pero que ¿Qué hacemos Con los niños Especiales? Citando la palabra Que yo uso ¿Qué hacemos Con los ancianos? ¿Qué hacemos? Estoy yéndome primero Por la parte Que ella habla ¿Verdad? Sobre La comunidad LGBTQ plus Mano Es que aquí Hay un problema Bien grande Porque queremos Que todos Claro Yo como católico Creo que Es importante El niño El anciano El ambiente Claro que Claro que sé Que cada uno Es importante Sin embargo Mano Si la comunidad LGBTQ Está Hablando Sobre su interés ¿Verdad? Lo que ellos quieren Pues hermano Que también Los ancianos Nosotros vengamos Y los representemos También Porque Tu lucha No resta A mi lucha Así que entenderlo Mano Y aquí a veces No ocurre aquí En la iglesia católica Que no Pero ¿Por qué no Defiende el otro? Mano Porque podemos Defender las dos Cosas a la vez Pues tú puedes Defender los derechos De la comunidad LGBTQ Y también puedes Defender el ambiente Y también puedes Defender a los niños Pero hemos pensado Que si tú Apoyas una Ya no puedes Apoyar la otra Y que esta Más que otra No, no Eso no es el punto aquí El punto no es Que la tuya Es más importante Que la mía Es que Están haciendo Si ellos decidieron Hacer ruido Pues tú también Has ruido Con la causa Que tú deseas ¿Verdad? Que se impulse Y yo quiero Hablando sobre Ese en particular Que estoy seguro Que hay mucha gente Que puede Hacerse eco De sus palabras Pero quizás ¿Verdad? No es que no han entendido Pero posiblemente No lo han visto De esta forma En el que Si Que yo luche Por esto No significa Que no importen Los niños Que no importen Los ancianos Que no importen No es eso Y con el aspecto De las luchas De las comunidades De personas que son negras No es que los negros Son más importantes Que los blancos Vamos a que Si en Estados Unidos Que es donde ¿Verdad? Más se ha hecho Eco O se ha hecho Más noticias De este aspecto Se te fue el audio Ya sé El punto es que Una lucha No le resta a la otra Esa es mi reacción A los negros Esa es mi ¿Verdad? Lo de los negros Y las otras comunidades Que ella menciona Una lucha No le resta a la otra Y Resumirlo todo A Don Gemma Y a la sirenita Creo que es bastante absurdo By the way Esa es mi reacción Yo quería comentar Que Como tú dijiste Ninguna lucha Le resta a la otra Yo creo que Todas las luchas Son importantes Porque cada uno Tiene ¿Verdad? Sus Sus intereses ¿Verdad? Sus agendas O lo que quiere Resaltar Dentro de las luchas Pero Minimizar Una lucha O otra U otra ¿Verdad? Ya entiéndase Lo que es Inclusive la lucha Pro vida La lucha Por los derechos De las mujeres Hay tantas luchas Pero Minimizar una Por Mantener la otra Creo que es algo Como que No sé Como tú dices Que debemos Abogar Por Sí Abogar Por todo Yo lo que pienso Más bien Es Generalizando Todo lo que ella Mencionaba Nosotros Por cuestiones Étnicas O Donde vivimos Por ejemplo El asiático Tiene los ojos Rasgados Porque allá Los rayos del sol De una manera Diferente Al igual que La gente Que es De piel oscura Sabemos muy bien Que en África Y todos esos países Así Predomina el sol Y todo esto Y eso los protege a ellos Más bien Aquí estamos hablando Aquí no se puede hablar De negros y blancos Aquí hay que hablar De seres humanos Entonces Yo puedo entender La parte donde ella dice Pero por qué entonces Le vamos a arrestar A los blancos Por defender la causa De los negros Y todo eso Porque si Simplemente la historia Lo ha hecho así Siempre Desde el principio Han sido marginados Con la esclavitud Y todo lo demás Y muchas veces Pensamos que esa es la norma En la mentalidad De personas Que tal vez No tengan una ética cristiana ¿Verdad? No conozcan el amor ¿Verdad? De Dios Pero cuando lo vemos De manera general El tema estuvo De más En el aspecto De que somos seres humanos ¿Sabes? Eso estuvo muy bien Pero Ella por lo menos En su parte Criticó unas cosas Y después hizo lo mismo Que criticaba ¿Sabes? Que le quedó mal ¿Sabes? Fue un boomerang Y volvemos No puedo tirar piedras Con techo de cristal No, yo pensaba En que Vino por tu lina Yo entiendo Lo que tú Traes con Todos somos seres humanos Sí, todos somos seres humanos Pero Y no hemos vivido lo mismo Somos seres humanos Pero no hemos vivido Como tú bien dices Yo puedo salir por ahí Y yo no siento el mismo temor Que posiblemente siente una mujer Que camina sola por la calle Eso me hace que Eso me debe hacer ciego Ante la gente Eso pasa Sí pasa Y traigo el tema de la mujer Pero pasa con los negros Y en Puerto Rico Decir que sí Que hay una mezcla De raza Que lo que nos han enseñado A través de la historia Pues eso sí es cierto Pero sí es cierto Que hay una disparidad también Cuando hay negros Y cuando hay blancos Y que en Puerto Rico Existe el racismo hoy día O sea, no nos podemos alejar Tampoco de eso Es decir, pero sí Es una fobia Y by the way Como que ambas Pero ¿Cuál sería nuestra respuesta Más allá también? ¿Cuál sería nuestra respuesta A los que nos ven? Como que esto no es la posición De un cristiano Al menos la mía No Como que esa no es mi No, no No nos representa No nos representa Yo pienso que no Y es triste, ¿no? Y lo que han dicho A mí lo que me molesta Muchas veces Es las generalizaciones Como que, ah Todos los cristianos Piensan así No, no todos los cristianos Pensamos así No todos los cristianos Pensamos que Que tal persona Por ser negro El mismo negro Es más racista Como que eso no Yo no te acuerdo Que de hecho Que de hecho Hablando Como decía Jorge ahorita Cada cual defiende Su lucha ¿Verdad? Pero entonces También nosotros Como cristianos Cuando nos defendemos La nuestra Nos atacan Claro Y ellos dicen Que nosotros Los atacamos a ellos Y cuando venimos a ver Lo que tú dices ¿Verdad? La palabra final Es el amor Es la unidad Es la humanidad Somos hijos De un mismo Dios ¿Sabes? Tenemos el mismo plan De salvación Para cada una de nuestras vidas Por el mismo Cristo ¿De qué estamos hablando? Yo muchas veces digo también ¿Por qué en los países Tenemos fronteras? Ah, el que tú eres De este lado De este lado No, no Somos seres humanos Que habitamos En un planeta Tierra Eso es todo Pero cuando queremos Capitalizar Queremos dividirnos Tener poder Ser mejores que otros Vivir la vida Feliz ¿Sabes? Mira Si usted es racista Y usted de momento Dios no lo quiera Lo cuida y lo proteja Caído en un hospital Y la enfermera Que lo atiende bien Es una enfermera negra Y usted es blanco Y es racista ¿Qué usted va a hacer En ese momento? ¿Rechazar los servicios Por su salud? De esa persona De eso estamos hablando Sí Yo Algo que también pensaba Era Que bueno que tú lo traes Que incluso Creo que el padre Orlando Lo habló Cuando estuvo en el foro De jugando pelotadura Que él decía Yo No estoy diciendo Que lo que ella dijo Está correcto Ni me hago eco de eso Ni nada que ver Sin embargo También hay que tener consciente Que ese mismo Discrimen Por llamarlo de alguna forma ¿Verdad? Entre comillas Lo reciben los cristianos Y lo han recibido También Posiblemente En una Época Como actual Que es más fácil Tirarle a Tirarle a los cristianos Y en la red social Se lee más rápido Que a veces uno dice Mira Vamos a cogerlo con calma Porque era por palabra Antes Las personas Eran mártires Pero vamos a ir más lejos ¿Quién comenzó con el racismo En el planeta Tierra La historia? Los españoles Y eran cristianos ¿Y por qué Esclavizaban a los negros? Y a los indios Porque pensaban Que no tenían alma Cuando ellos aclaran eso Y Dios Solo tiene que revelar Entonces viene Un fray Bartolomé De las casas Y todos estos Frailes Que dieron lucha Para erradicar el racismo En la misma iglesia Contradiciendo Una teología De la misma iglesia O sea Defendiéndola Y así Y así De la humanidad Todo el tiempo va Mejorando En su civilización Ciertamente Pero entonces Lo que tenemos que ver Es que Lo que hizo esta pastora No fue predicar El evangelio Ni tampoco citar A lo que Dios piensa Ella Hizo una opinión Personal Así que Lo que ella hizo Una opinión personal Sí Eso fue una opinión Personal Sí que no es la opinión De la iglesia En general Exactamente Ni de su Ni de su feligresía Tampoco Lo más seguro A mí lo que me causa Mucha preocupación Es que mucha gente ¿Verdad? Piensa a veces Que esa es la visión De la iglesia Lo más lindo Lo más lindo Lo más responsable Sería que ella Admitiera otras palabras Retrastándose Pidiendo disculpas Y corrigiendo Los errores que cometió Porque habló también Del senador Que no se veía Eh 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 Habló un montón de gente Y metió un montón de temas Pero las uñas de ella Estaban bien bonitas Pero es bien Yo soy bien visual Es bien triste Siendo bien honesto Es bien triste Que Primero se generalice Porque piensen Que todos los cristianos Pensamos igual Eso Eso para mí Es triste también Pero Pero si Si es triste Que gente Y hablo en general No hablo de ella En este caso Eh Utilicen Utilicen La palabra cristiano Y cristianismo Y la fe Para mover Sus propias Convicciones Eh Personales Y para señalar Para señalar Y educar Es bien triste Yo creo que la misión es A educar Yo creo que es necesario Educar En estos temas Porque a veces Pasan por ignorancia Que piensan Como decía Jorge No Si todos somos seres humanos No valemos más Si no Eso Es otras cosas Y eso se da Con educación Y lo que siempre dice El Papa Francisco Que es nuestro pastor Somos una iglesia De acogida Definitivo Bueno señoras y señores Usted en los comentarios Sabe más que nosotros También Nos va a dejar sus comentarios Nos va a dejar su opinión Que usted piense Sobre este video Lo que yo sí sé Es que este próximo 13 de mayo Yo voy para Ponce Este próximo 13 de mayo Al cuarto Congreso Católico Zumba Jorge ¿Dónde te buscamos? Bueno Estamos en Instagram Ah Jorge No Si Estamos en Instagram Es que Estamos los dos Jorge Jorge Pero nada Estamos en Instagram Facebook Twitter TikTok En todas las redes sociales YouTube también Como Pekatólico Ahí puede Bueno MySpace Está apretado Pero ahí Nos puede conseguir Sí 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 Pero nada Nos puede conseguir Entordar como Pekatólico Nos busca Y ahí aparecemos Ahí está Estamos como influenciando Ahí en todas Gracias Jorge Zumba J.Cross Bueno Estamos en Instagram J.Cross Y en Facebook Jorge Luis Cruz Ahí está Señora y señores Usted diga Si usted quiere El servicio que usted quiera Llama a J.Cross A él lo va a dar Señores y señores Bueno Ya no hay tiempo para más Recuerda buscarnos a nosotros En todas las redes sociales Como Influenzando A la gente que estuvo con nosotros Aquí De Católica Springfield Y de Rodeo Paz Gracias por estar en una nueva semana Recuerda Como le dije Buscarnos en todas las redes sociales Como Influenzando Y que esta fue la conversación Que usted nos tuvo Después de misa Y que nuestra misión es siempre Hacer viral a Jesús Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!